Bien, bienvenidos una vez más al del mes y ahora veremos una función muy interesante que ha incorporado 3ds Max, no es nueva, yo estoy usando la versión 2015, desde la versión 2014 ya estaba creo, que se llama Generate Topology y está muy padre porque te ayuda a generar, como su nombre lo dice, topología o una, digamos te genera una especie de patrón en base a la función de editable poly, tener unas caras seleccionadas en base a una topología simple de puros quads o de polígonos, te puede hacer una topología un poco más intrincada y compleja sin necesidad de utilizar grandes herramientas o grandes modificadores. Entonces, bueno, para esto vamos a, pues, a usar aquí un, vamos a front y vamos a usar una GMT como plane y, bueno, aquí en modify este vamos a darle, pues, tal vez unos 100 por 200 y, bueno, la estoy ubicando meramente al origen nada más como meramente una cuestión de, pues, mantener el orden, no hay necesidad de hacer eso. Ahora, lo que estoy haciendo es añadir muchos, añadir segmentos, por favor recuerden que siempre cuando haces una geometría casi siempre el plane viene 4x4 segment, entonces en este caso, bueno, vamos a aumentarlos a 10 segmentos y 20, por decirlo de esta manera, pueden ustedes agregar la cantidad de segmentos que ustedes quieran. La idea es que esto tiene que funcionar con una cantidad de segments alta, ¿sí? Y una cantidad de polígonos alto. Entre más alta, bueno, van a poder lograr el detalle más pequeño, más detalles más finos y en este caso, bueno, como quiera van a ver que con esto es suficiente. Entonces, bueno, la idea es esto, convertir a poli. Recuerden que convertir a poli, bueno, se puede hacer de aquí o clic derecho, convert a poli. Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones está bien. Y, bueno, la idea es muy simple, hay que usar esta opción de Edge, seleccionar un Edge cualquiera de los que tengan en la geometría y en la opción de Polygon Modeling viene esta opción que se llama Generate Topology. Entonces, se abre una ventana específica de esto y fíjense cómo viene este tipo de mapas, de procedural maps. Y vienen varios, como dice, Wall, Tiles, Bricks, Hive y etcétera, ¿no? Vienen varios, vienen varios nombres. Skin, etcétera. Entonces, por ejemplo, la idea es que, por ejemplo, si tú seleccionas cualquiera de estos, la idea es que la topología o esta subdivisión que está aquí se convierta a esto, a alguno de de estos que estés usando. Entonces, por ejemplo, si usas este, Skin, fíjense cómo automáticamente convierte esta topología de quads a esta topología mucho más sin rincada y que está muy, muy interesante, ¿sí? Y bueno, pues esto ya, lo cual te brinda muchas posibilidades de modelado. Gracias a He editado el Poly, entonces, bueno, pues aquí podemos, por ejemplo, seleccionar todos los polygons, irnos a, pues no sé, tal vez una opción de Inset, y usar esta opción que se llama By Polygon, para que cada uno se pueda hacer así, y bueno, pues simplemente es jugar con los parámetros, ¿no? Esto, depende, lo pueden hacer, .5, y bueno, fíjense cómo tenemos esto, y esto, por ejemplo, pueden, pueden hacer un Bevel, pueden hacer un Inset, pueden hacer, entonces, fíjense cómo esto, puedo desfasarlo. Esto aquí, nada más lo estoy desplazando sobre Y, ¿verdad? No, no estoy haciendo así nada, nada muy, simplemente desplazarlo, y tenemos ahí esta gemeta ya, este, tridimensional, que sale en base a un plane, y pues todo esto les puede servir mucho para generar, pues algún muro de estos, de estos muros 3D decorativos, ¿no?, que se están usando mucho, o alguna fachada un poco más compleja, orgánica, esto incluso me recuerda un poco al, a lo que es el cubo de agua, ¿no?, esto de, el de Beijing, de las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, sí, sí se pueden hacer varias cosas, y la idea es que esto es explorar un poco, la verdad, no hay, no hay una idea así, en concreto, qué es lo que puedes hacer, pero pues hay, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, pues usar Bevel, ahí está, para lograr, esa geometría, ok, si, entonces fíjense como, como esto comienza a tener una especie de, de efecto interesante, y vaya, pueden empezar a jugar con, con muchas cosas, a esto le pueden aplicar un, un Turbo Smooth, si gustan, o, o pueden empezarle NURBS, y esto va a ser un totalmente, otra, otra, otro tipo de, de geometría, si, entonces fíjense como, de eso que teníamos, tenemos ahora esto, eh, bastante, bastante interesante, y bueno, pues puede, honestamente puede servir esto para muchas cosas, ¿no?, es, damos una muestra de, de cómo se puede llegar a usar, este tipo de, del Topology, meramente, también pueden hacer, como, eliminarlos, y que quede, y que quede, como huecos, todos, ¿no?, podemos hacer aquí un Clone, esto sí, para, para atrás, para darle este aspecto de, tridimensionalidad, ok, se pueden hacer muchas cosas, eh, muchas, muchas, muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, vamos a, vamos a, vamos a eliminar ese, vamos a probar con otro, otro, otro modo, igual, vamos a dar las mismas medidas, igual, Convert to Poly, eh, importante, primer paso, seleccionen cualquier, línea, y, bueno, pues puedo poder, ahora puedo seleccionar este, por ejemplo, ¿sí?, entonces, eh, se pueden hacer muchas cosas, es lo, también, por ejemplo, pueden incluso, meramente, eliminar, perdón, este, eliminar todo esto, o, por ejemplo, seleccionar todo lo que son los hechos, y, pueden darle esta opción de Create Shape from Selection, y, bueno, aquí vamos a seleccionar el Shape, entonces, tenemos un Shape, ¿no?, con todo esto, cosa que podemos hacer una opción de Rendering, para darle un grosor a esto, y tenemos esta malla decorativa, simplemente, haciendo este tipo de, de cambios, podemos tener redonda, podemos tener rectangular, también, este, no hay, no tiene que ser redondo, esto puede ser, así, y, bueno, lo, esto está, esto es interesante, ¿no?, entonces, eh, eh, gracias a, a esa topología se, se puede crear algo como esto, entonces, eh, la, la idea es que aquí jueguen, eh, exploren mucho, utilicen su, ja, pues su imaginación, porque si hay muchas, muchas opciones que, que les puede dar esto, ¿no?, ok, podemos repetir otro Inset, más pequeño, seleccionar, y, bueno, pues la idea es, más o menos, algo así, ¿no?, que, lo queremos lograr, para que tenga una especie de, ahí, de, de Chamfer, pueden usar Turbo Smooth también, en este caso, cualquiera de los dos, finalmente, pues también funciona, obviamente, no, no, no haga muy compleja la, las iteraciones, porque si no se, se hace objetos muy, muy complejos, entonces, bueno, pues este puede ser un tapiz, este puede ser un muro decorativo, o sea, este puede ser una especie de, de fachada, no sé, se puede usar para muchas, muchas cosas, este tipo de geometría, eh, utilicen su, su imaginación, y, y, vaya, que, que pueden lograr, algo, algo, algo muy, muy, muy interesante, ¿no?, bien, por ahí se me ocurre, no sé, darle, algo de, hacer una, una opción orgánica, por ejemplo, tenemos aquí, este, no sé, por ejemplo, seleccionar aquí este punto, estos vertex, utilizar la opción de Subselection, Subselection, y, el, pues no sé, hay que jugar con los parámetros del Subselection, ahí está, y bueno, pues poder jugar, con este tipo de, de cosas, un sistema de procesos, de cosas, Y bueno, pues son ideas que les estoy dando, entonces pueden hacer algunas geometrías complejas, muy interesantes, sin mucho trabajo. Entonces bueno, esto es un poco el uso del topology, aquí ya entra mucho en juego lo que es su conocimiento de editable poly y en general de las opciones que pueda tener Tracemax. Entonces bueno, pues esto fue todo por este mes, nos vemos hasta la próxima. Y bien, como ya es costumbre, el recordatorio de nuestra página en línea, nuestra página para capacitarse en línea, somasejescool.com Y bueno, pues tenemos algunos cursos disponibles y tutoriales de, bueno, pues ahí está, algo de producto, algo de interiores, algo de exteriores, una librería, algo de SketchUp, manejo. Eso es algo ahí fundamental, importante de Vray y también de Tracemax. Bueno, hemos estado poco a poco subiendo más y más material, simplemente la verdad es sencillo, tienen que crear una cuenta. Y una vez que su cuenta esté activada, pues pueden tener acceso a todo lo que son las lecciones. Este, son lecciones que vienen en video, de este modo como playlist, ¿verdad? Bastante, bastante fácil de usar. Y la opción de descarga de archivos para que puedan trabajar sobre las escenas al mismo tiempo que ven el video. Para los usuarios en México, bueno, pues hay diferentes formas de pago, como los métodos bancarios en nuestro país. Y si hay alguien fuera de México, bueno, pues está la opción de PayPal siempre disponible para este tipo de transacciones. ¿Ok? Bueno, los esperamos aquí en Somasejescool. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!